2 y 1, aquí viene el netira y conecta de frente al short, la tiene cruz, el lance a primera, primera o de la clava, acaso de línea hacia el right left field, allá va el jardinero y capturó camiento, le tira y eleva por la derecha, field y habla fácil, el right fielder hacia adelante, bueno, es la segunda base, finalmente quien capturó para terminar el traje, el toque va corriendo hacia primera, lo tocan y es out por la vía 3 sin asistente, el lanzamiento le tira y conecta por el short, a segunda, 1, a primera, doble matanza, 6, 4, 3, 1, aquí viene el tira y conecta a duro entre primera y segunda, el right field, matazo duro por tercera, lo maneja muy bien, el disparo a primera, 5, 3 en la jugada, el envío, aquí viene, le tira y abanica, finalmente aquí no es posteado, el hombre le tira y conecta una línea de hit al toque izquierdo, está rumbo a tercero, el hombre, hay corredores, hay muchos talentos, muchos batazos grandes para el right center field, bien atrás, bien atrás, bien atrás, y vienen dos para la goma, va rumbo a segunda, O'Neal Cruz y está instalado allá, con doble que pone a los leones arriba. El batazo sin mucha fuerza por el lado derecho, el garinero derecho corriendo a toda marcha y le llegó, el batazo sin mucha fuerza, duró mucho en el aire, se metió debajo, la bola está en el aire, en la segunda base, cayó el primero de la entrada, lo pasó a un lado, en la república dominicana, con los tígros de Griselda, la bola está en el aire, el cancho salió y le llegó, le pone el bate nada más y la bola se va de hit al center field, aquí está el pitch, no, picheó malísimo, aquí está el pitch, wow, lo perdió, aquí está el pitch, no, pero así, no, aquí está el pitch, wow, lo pasó, aquí está el pitch, el batazo por tercera, la segunda, no, después todo terminó la entrada, aquí está el pitch, después del bate nada más, el corredor en tercera, lo pararon, aquí está el pitch, sacó el corredor, le pone el bate nada más y la bola, el género central señores, I can't believe it, here's the pitch, here's the pitch, no, la bola está en el aire, I can't believe it, she's been harsh, lo perdió, here's the pitch, I can't believe here's the pitch, here's the pitch, el trueno, the hit, 9 de la noche, el trueno entre el primer y segundo, here's the pitch, wow, I can't believe it, what a play, amazing play, amazing play, para terminar un juego de béisbol, que jugada de Iván Castillo, allá en la tercera base, wow. ¡Gracias!